Hoy estamos en el día de hoy con el campeón del mundo de Venezuela, Jorge Linares, aquí en el megaevento este de aquí de MTN, La Nueva. ¿Cómo te sientes, Gordito? Bueno, la verdad que súper emocionado, la verdad que sorprendido a la vez porque no me imaginé estar en este evento tan grande que vamos a presenciar mañana con TBC, con The Drum, peleando a estelar Canelo Álvarez. Entonces, de hecho, hoy fui a su pesaje oficial y el WB como embajador, que soy embajador del WB, me mencionó como supervisor de la pelea principal de mañana en la noche, cuya es Canelo Álvarez. Tuve la oportunidad de estar al lado de él y decirle, wow, te ves súper bien, te deseo lo mejor de lo mejor. Y a la vez le dije, disculpa que te lo diga y que te lo vuelva a repetir. Es mi admiración desde hace muchos años y aparte ahora tenerte enfrente y tenerte en esta pelea de mañana como supervisor. Es un sueño hecho realidad, así que te doy las gracias. La verdad que fue un momento bastante íntimo, siento yo, porque fue en el momento de que después que se empezaron, quedó solo y se tomó un minuto de compartir conmigo y para mí eso es algo muy emocionante y de admirar. Así que la verdad que más que emocionado para el día de mañana. Mañana me toca trabajar bastante duro porque creo que va a ser supervisor de tres peleas, especialmente la estelar que es la de Canelo, así que más que emocionado. Te felicito por ese momento, pero como especialista que eres y siempre te pregunto, porque eres un gran pronosticador. Ya me estás hablando sobre Canelo, no te voy a preguntar. Lara contra Dani García. Va a ser una pelea bastante bonita, interesante. Yo pienso que Lara no debería tener ningún problema. Es un boxeador técnico, boxeador que tiene bastante experiencia, es alto, es un peso natural. En el caso de García, como que es un boxeador que está subiendo, tengo entendido. Lo vi pequeño y puede pegar muy duro, pero yo pienso que Lara tiene una experiencia demasiado grande. Yo pienso que va a ser una pelea bastante interesante. No creo que vayamos a ver un knockout o un knockdown, lo dudo, pero creo que va a ser una pelea que va a ganar de calle Lara. O sea, tu opinión, que va a ser una pelea que se va a la distancia. Así es, sin knockout. Oye, muchas gracias. Gracias, papá. Felicito por tu nuevo rol. Claro que sí. Y estamos pendientes para que hagamos algo bonito. ¿Te acuerdas que la primera vez que nos vimos, que nos topamos, fue en el aeropuerto de Miami? Sí, no, 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 fue en Orlando. ¿Fue en Orlando? Después coincidimos en el aeropuerto de Miami. Exacto, Miami, ya, exacto. Así que espero que pronto nos volvamos a sentar con calma y hagamos algo más largo y motivador para las fanaticas. Sí, bueno, gracias siempre. Gracias a ti, papá. Por tu amabilidad y tu tiempo. Claro que sí. Bendiciones, Maurito. Gracias. Ahora. Ahora.